El Club de Goce y Habaneras Estaba intentando aprovechar un poco esos movimientos, desplazamientos de la presión de un lado a otro Que son los movimientos que deberían anticipar y ayudar a crear la rotación tanto en la subida como en la bajada Entonces a lo largo de los vídeos que hice el año pasado pues estuve introduciendo cada vez más movimientos Entonces lo que yo quería hacer hoy era presumir un poco esos tres o cuatro vídeos en un solo vídeo Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Quizás el que más estoy utilizando en estos momentos es empezar con los pies, los pies prácticamente juntos Quizás hay 10-15 centímetros de separación entre mis pies Y nada más empezar la subida pues doy este paso hacia adelante y luego completo el swing ¿Qué es lo que estamos intentando conseguir con eso? Pues estamos intentando conseguir ese traslado de la presión, traslado del peso entre comillas La presión hacia el pie izquierdo Intentando mantener la vía del cinturón más bien centrado No queremos que la vía del cinturón vaya o que siga el cambio de peso al principio de la bajada Entonces empiezo pies juntos, nada más empezar la subida pues doy un paso y voy hacia adelante Es una de las cosas que estoy utilizando mucho con los principiantes para intentar que tengan un poco la noción La noción de ese cambio de presión, ese cambio de peso hacia el objetivo en la transición También lo estoy utilizando mucho con los alumnos que tienen problemas de secuencia en la transición y el resto de la bajada Les ayuda a notar un poco la noción de que las piernas tienen que emplearse primero Tienen que ser, digamos, los líderes, son el primer miembro del equipo en la transición Y eso son ejercicios que estoy utilizando bastante Otro que hago bastante a menudo con los alumnos, esta vez con los pies separados Con el mismo objetivo hago una subida y justo antes de acabar la subida Les levanto el pie y luego lo vuelvo a plantar Entonces también un poco la misma noción Levanto para después volver a poner Se me ayuda a trasladar, desplazar la presión hacia el lado izquierdo Que es donde tiene que ir, como he comentado antes, para anticipar un poco la rotación del cuerpo en la bajada Otro que estoy utilizando y que incluí en un vídeo el año pasado también Es otra vez con los pies prácticamente juntos Esta vez es para la subida, el arranque Y esta vez voy a mover el pie derecho en este sentido Eso es para, sobre todo, esos alumnos que empiezan el movimiento con un giro excesivo de las caderas en el arranque Entonces es una idea también de intentar mover, cambiar, desplazar un poco la presión más a la derecha al principio Y después rotar, entonces no anticipar ese cambio, ese giro, esa rotación Hay que primero, esa sensación de liberar un poco de peso debajo del pie izquierdo y trasladado a la derecha Entonces, con los pies juntos, empiezo desplazando el pie La presión va a la derecha y después roto, ¿vale? Para evitar esa rotación temprana de las caderas Que hace que muchas veces el giro acabe excesivamente inclinado a la derecha al final de la subida Después es más difícil que se utilice de forma más eficiente el suelo en la transición Entonces esos son los tres ejercicios Pies juntos en dos ocasiones El primer ejercicio, el último Primero para más bien para la transición y la bajada El pie va hacia el objetivo Anticipando la rotación Ayudando a provocar la rotación también Y luego pies separados Levanto, planto Luego otra vez pies juntos Separo y después hago la subida, ¿vale? Después quizás con un poco de entrenamiento Después se puede llegar a poner la bola Y puedes intentar tirar la bola con estos tres ejercicios Espero que esto ayude Son ejercicios que estoy estudiando mucho Ahora sobre todo con los niños, con principiantes Con todos los jugadores Para intentar tener esta noción Esta noción de un movimiento dinámico De acelerar, desaccelerar Para después acelerar en el otro sentido Espero que ayuden Porque son ejercicios muy importantes Y si te fijas en los swings de los grandes jugadores Pues notas un poco estos desplazamientos Que están facilitando la rotación Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos Y de aquí en poco estoy de vuelta con vosotros Adiós Gracias por ver el video